Hola a todos, bienvenidos a Indigo Yerbas, aunque ya había hecho vídeo de ansiedad y hay técnicas para la ansiedad, infusiones para la ansiedad, a petición y clamor popular voy a hacer un vídeo que lo he querido hacer sintetizando lo máximo posible y os pido por favor que os quedéis hasta el final que es donde doy la receta efectiva y eficaz pero yo no sé si esto al final os va a confundir más que no pero bueno, yo lo he hecho con todo el cariño bien, como ya os he contado en otros vídeos, la ansiedad es un exceso de futuro es decir, preocuparnos por adelantado de cosas que no sabemos si van a ocurrir y que no nos dejan descansar en el presente pero además de una causa mental bien definida la mayoría de las veces o se produce en el tiempo por un desequilibrio de ciertas sustancias químicas en nuestro cuerpo si bien para la mayoría de los ataques de pánico o de ansiedad es un detonante externo si éste se prolonga en el tiempo genera un desequilibrio químico que a la vez genera ansiedad voy a ver si me explico nosotros estamos nerviosos porque vamos a hacer un examen y nos tomamos una valeriana nos tranquilizamos, hacemos el examen y se acabó pero qué pasaría si nosotros estuviéramos continuamente nerviosos o en estrés o preocupados por una circunstancia que se lleva manteniendo en el tiempo creo que ya vamos para 7 meses pues que se agotarían ciertas sustancias químicas y neurotransmisores de nuestro cuerpo y que aunque tuviésemos la gran suerte de que se solucionase el problema que no lo veo yo cercano estaríamos en estrés y en ansiedad porque hemos agotado ciertos transmisores y ciertas hormonas de nuestro cuerpo lo vais pillando bien cuáles son los principales desequilibrios químicos que van a provocar ansiedad y estrés porque claro si lo habéis entendido bien esto es la puñetera pescadilla que se muerde la cola entonces empezamos a hacernos pasotas a lo que dicen por la caja tonta y si ya hemos sucumbido a los desequilibrios de 7 meses escuchando cosas raras vamos a poner remedio a los desequilibrios químicos bien vamos para allá los principales desequilibrios químicos que os estaba contando es que podemos tener una falta de serotonina podemos tener una falta de catecolaminas no os extrañéis que ahora os lo explico todo podemos tener un desequilibrio de tiroides puede haber una sobre excitación nerviosa o puede haber falta de endorfinas vamos despacito y yo os pediría os lo voy a explicar para que lo entendáis os he hecho una encuesta y habéis dicho que os encanta que os explique de por qué las cosas pero si os pediría a todos los que no sois habituales del canal que os esperéis al final donde si voy a dar una receta porque os va a parecer que estoy hablando mucho y que no estoy dando una solución pero os puedo asegurar que como siempre os traigo una solución bien vamos con la falta de serotonina la serotonina es una sustancia que se produce en el cuerpo humano y que funciona como neurotransmisor ¿qué es un neurotransmisor? para ahora y para siempre una señal que ayuda a transmitir señales entre los nervios del cerebro y del cuerpo en general ¿vale? la serotonina se produce y aquí viene el kit de la cuestión de la serotonina un 20% en el cerebro y un 80% en el sistema digestivo el 90% de la serotonina se produce en nuestros intestinos ¿vale? ¿y dónde suele estar la serotonina? pues habita por el sistema digestivo ya que se produce ahí en el sistema nervioso y por la sangre para producir esta serotonina el cuerpo utiliza el famoso triptófano que habéis oído por ahí ¡ah! que estoy muy nervioso pues toma magnesio con triptófano ¿vale? y el triptófano no podemos producirlo tenemos que consumirlo a través de la alimentación porque es un aminoácido esencial es decir no lo producimos lo tenemos que comer la serotonina regula el estado de ánimo el apetito la sexualidad y la líbido el sueño la agresividad y la coagulación fijaros la de cosas para lo que es importante la serotonina ¿por qué podemos tener falta de serotonina en el cuerpo? bueno una alimentación inadecuada que no cabe duda no estamos alimentándonos de suficiente triptófano pero es que además si tomamos azúcares blancos y harinas procesadas y para que nadie tenga un lío bollos bollería industrial pasteles porquerías dulces varias galletas bizcochos toda esa porquería la harina procesada podemos cambiar los bollos por gusanitos patatas y snacks salados pero siguen siendo la misma porquería eso provoca un sobrecrecimiento bacteriano más bacterias malas que buenas en el intestino hay malas digestiones y mala absorción del triptófano si unimos que no tomamos el suficiente triptófano que suele estar en semillas y en cosas sanas porque estamos tomando porqueridas y encima el poquito que absorbemos o sea el poquito que ingerimos lo absorbemos más pues ya tenemos una falta de serotonina en el cuerpo y un estrés horrible pero es que además otra de las causas de que nos falten serotonina es que tengamos estrés porque el estrés aumenta el cortisol y esta sustancia el cortisol hace que toda la química en general del cerebro disminuya incluida la serotonina fijaros los tiempos en los que estamos viviendo si comemos mal no hay serotonina chicos no hay triptófano da igual la cantidad de triptófano que tú tomes en el magnesio con triptófano si tú tienes una disbiosis y encima estás en estrés te puedes meter un camión de triptófano que esto no va a funcionar si tú sales del estrés y añades triptófano magnesio vitaminas del grupo B y zinc a tu día a día posiblemente vayas a poder controlar la falta de serotonina posible y claramente vamos a por el siguiente desequilibrio químico la falta de catecolaminas las catecolaminas son las hormonas encargadas de darte la energía que tú necesitas para responder a las situaciones de estrés ya estamos otra vez aquí con el estrés ahora vais a entenderlo todo estas son la adrenalina la noradrenalina y la dopamina cuando faltan estas hormonas además de ansiedad es fácil reconocerlo porque vamos a tener necesidad de tomar sustancias adictivas para subirnoslas vamos a estar pendientes de tomar café coca cola dulce tabaco alcohol los hay que ya se pasan a las drogas es decir necesitamos estar estimulando continuamente nuestras suprarrenales eso quiere decir que estamos jorobados de catecolaminas ¿qué provoca esta falta de catecolaminas? pues el estrés otra vez si estamos continuamente sacándolas pues llega un momento que se nos agotan ¿qué más? deficiencias alimentarias una dieta baja en proteínas señores veganos hace que no tengamos catecolaminas porque nos falta tirosina que es la precursora para formarlas si no hay tirosina no hay catecolaminas ¿vale? entonces necesitamos proteína animal y yo soy vegano ¿qué hago? toma el de tirosina va a ser lo mejor porque no hay otra solución luego además si tomamos bollería industrial y estamos venga a provocar picos de azúcar y de insulina pues ahí las tienes las pocas hormonas que nos queden absolutamente agotadas otra de las causas de la falta de catecolaminas es que no nos funcione bien la tiroides que tengamos un hipotiroidismo súplico lo mismo toma el de tirosina ¿cómo arreglaremos la falta de catecolaminas? pues tomando una sustancia que se llama ED ED no D-L-P-A que se llama EDL fen fenilana joo fenilananina es que tiene un nombre fenilananina fenilananina EDL fenilananina vale vuelvo a remitiros al al artículo escrito porque tanto el triptófano como la fenilananina tienen contraindicaciones por ejemplo el triptófano no debe tomarse si estáis tomando antipsicóticos la fenilananina no podéis tomarla si tenéis levodopa si estáis tomando levodopa esquizofrenia un montón tiene efectos secundarios vuelvo a repetir esperaros al final del vídeo que he procurado hacer algo que no fuera peligroso ni complicado vale otra de las causas de fallo químico en el cuerpo que provoca la ansiedad es la sobreexcitación nerviosa cuando por circunstancias de vida hemos tenido muchas emociones estamos siempre en una montaña pues estamos como motos ya no podemos parar la máquina vale que vamos a utilizar para bajar el pues aquí se suele utilizar glicina y eletaurina que no tienen efectos secundarios ninguno y para dormirse suele utilizar melatonina o gaba yo suelo utilizar la melatonina a partir de los 35 años y todos los que tienen menos de 35 años les suelo meter gaba y también lo vamos a acompañar de vitaminas del grupo B y magnesio ¿qué otro problema químico podemos tener dentro del cuerpo? pues el déficit de endorfinas las endorfinas son unas segregaciones hormonales es una sustancia que suelta las hormonas muy parecidos a los opiáceos cumplen diferentes funciones en el organismo dentro de las cuales la más importante es permitir que las neuronas se comuniquen entre sí la falta de endorfinas en el cuerpo produce inestabilidad hormonal que nos repercute en el estado de ánimo y en la salud física ya que son inhibidores del dolor es fácil saber si tenemos ansiedad por falta de endorfinas es muy sencillo y es que si yo me pincho aquí digo ¡ay! y si yo te pincho aquí y dices ¡ay! ¡qué dolor! ¡por Dios! me voy a morir es horrible el dolor te faltan endorfinas porque son las responsables de inhibir ciertas respuestas son las culpables de cuando las endorfinas son las responsables de que cuando se te muere alguien no te enteres de nada este es en un estado absoluto de flipe hasta que seas capaz de procesar todo aquello y demás claro alguien con un déficit de endorfinas tiene una vida horrible porque la gente normal los que tenemos las endorfinas bien te vienen por la valla con un problema y dices ¡huala! ya subes el nivel de endorfinas te viene el siguiente problema y ya no te importa tanto te viene el tercero y dices ¡buah! y al cuarto ya dices me voy a mi casa sin una una crisis muy grande pero la gente que tiene falta de endorfinas le viene un problema ¡ay Dios mío! le viene el otro ¡ay ya Dios mío! al otro me muero me muero y cada problema ya es más difícil ¿vale? entonces es fácil detectar quién tiene ese problema de falta de endorfinas porque el dolor físico es horrible tiene muy baja tolerancia al dolor y a nivel nervioso todo les abruma muchísimo vale ¿por qué acabamos con una falta de endorfinas? ¿qué he hecho yo para acabar así? bueno pues un exceso de estrés excesivo y prolongado en el tiempo es decir te van dando golpes todos la vida te va machacando y se te agotan ¿vale? una crisis especialmente intensa lo que llaman el síndrome de estrés postraumático que luego te quedas como que cualquier cosa se te rompe una uña y parece que el mundo se está acabando es por la falta de endorfinas para solucionar esto o triptófano pero el triptófano tiene contraindicaciones si estás tomando medicamentos sedantes antipsicóticos y demás o glicina que no tiene ningún tipo de contraindicación junto a magnesio zinc y vitaminas del grupo B bien estos son todos los equilibrios químicos si después de haber llegado hasta aquí que te agradezco has dicho que bien todo lo que nos ha contado tan curioso Elena que curioso es esto de la química y de la eléctrica humana pero yo en el fondo no sé si encajo en esta categoría o encajo en todas o tengo un más mis de sobre excitación nerviosa con endorfinas que me duelen pero además me deben faltar cateocolamina porque me engancho al dulce y no paro o no me ha quedado muy claro cómo hace Elena el reajuste químico pues decirte que tengo un truco muy fácil de aplicar dentro de las llamadas sustancias nootrópicas oh Dios mío Elena y sus palabras que son sustancias naturales que alimentan el cerebro hay una sustancia llamada Same S-adenosilmetionina que es que tela con los nombres que estamos inventando últimamente los de medicina natural repito Same o S-adenosilmetionina que es un compuesto que habitualmente se encuentra en el cuerpo y ayuda a producir y a regular todas las hormonas aparte de mantener las membranas celulares correctamente al ser un regulador hormonal es perfecto para utilizar en cualquier situación sean catecolaminas endorfinas sobre excitación sea lo que sea el Same va a ser lo más útil porque así tocamos todos los frentes pero es que además el Same perdonad es que además el Same es un gran limpiador y regenerador hepático nos ayuda a deshacernos del exceso de estrógenos que podrían llegar a producir cáncer me quiero parar los que habéis estado en consulta conmigo sabéis que en primera fase os hago una limpieza de hígado con cardo y plantas y en segunda fase os hago otra limpieza de hígado con Same o con glucarato de calcio de glucarato de calcio porque lo mismo que hay colesterol bueno y colesterol malo hay metabolitos de estrógeno buenos y metabolitos de estrógeno malos los buenos los estrógenos malos perdón los estrógenos buenos nos ayudan a hacer todas estas cosas químicas que tenemos y los malos son desechados y se van atascando en el hígado si has tomado anticonceptivos o has tenido algún cáncer es súper bueno para ti tomar o de glucarato cálcico durante 2-3 meses o Same durante 2-3 meses y siempre que venís en consulta y venís con un diagnóstico de cáncer anterior os cae una limpieza de estrógenos de hígado vale también el Same es estupendo para limpiar el cuerpo si se ha tomado mucha medicación medicación anticonceptivos quimio problemas de cánceres detonados por estrógenos buenísimo pero es que además Same parece ser que es útil muchísimo en el dolor la fibromialgia la artrosis y la artritis maravilloso ¿verdad? pero tiene contraindicaciones no debe ser consumido por personas que tengan Parkinson bajo ninguna circunstancia o esquizofrenia bajo ninguna circunstancia y si estás tomando antipsicóticos no puedes tomar Same para todos los demás sin ningún problema salvo que estés embarazada o lactando ya lo sabes sé precavida y más cuando estás haciendo una limpieza de estrógenos en el hígado o sea vamos a revolucionarlo todo no no puedes entonces para nuestra ansiedad lo que vamos a tomar una buena dosis de magnesio Same Zinc y vitamina B6 B9 y B12 yo pretendía aclararos muchísimas cosas creo que es un vídeo absolutamente interesante de cosas que desconocíais y que habitualmente los naturopatas no cuentan si queréis estudiarlo en profundidad en el cajetín va a estar en el enlace al artículo escrito ser muy felices dejar de estresaros que os agotáis catecolaminas y endorfinas y repartir muchísima luz y y y y y